Hacerte saber de primera mano lo que realmente pasa y lo que va a pasar en tu provincia es el objetivo del semanario La Voz de Albacete. Estamos con nuestra gente semana tras semana toda la actualidad de la provincia, sus fiestas, su tradición, su deporte, en 68 páginas a color. Buscamos la noticia entrevistando a los que son y escuchando a los que están para ofrecer una publicación independiente y plural. La Voz de Albacete, el semanario independiente pensado para y por Albacete. Semana tras semana toda la actualidad de la provincia. La Voz de Albacete, un semanario con voz propia.